Hola amigos de bienes en mi canal, yo soy Bowser En esta ocasión voy a hacer el unboxing de una película Que ya seguramente ustedes la han visto Unboxing en otros canales Yo me tardé Porque, ¿cuál es la prisa amigos? Estoy hablando de Avengers Age of Ultron Steelbook La edición de Vision Yo también tengo la edición de Ultron Pero me gustó más Esta versión Porque nomás salió en Estados Unidos No salió en Europa y Latinoamérica Y eso me gusta porque Eso quiere decir que es más codiciada Y va a subir más de valor Y otra razón que voy a hacer unboxing en esta edición Primero es porque Ultron me decepcionó No me gustó para nada Si me pongo a pensar amigos, la verdad No ha existido un enemigo en una película Marvel que me ha llamado la atención O que me guste, todos me han decepcionado No es como el mundo de Batman Que nunca va a haber Un enemigo de Marvel tan épico Como Joker Penguin Bane La verdad que no amigos Entonces este es mi humilde Unboxing De Age of Ultron En versión Vision Bienvenidos al unboxing amigos Que por cierto tengo entendido Que es mejor la versión americana Que la de Latinoamérica Porque tiene más Contenido especial Y tiene Que puede bajar Como se dice Comics Supuestamente No estoy siempre No estoy seguro Ahorita vamos a Vamos a ver si es cierto Y tú Sexo Y Y Y ¡Gracias por ver! ¡Gracias amigos, entonces aquí lo tienen, el unboxing de Avengers Age of Ultron and Steelbook Blu-ray, 3D Blu-ray. Muy bonito, la verdad, digno para un coleccionista de Marvel o de Blu-ray en sí. Yo no soy muy fan de Marvel, simplemente porque se me hace que las películas de Marvel son, ya se están haciendo mucho como para adolescentes o eso ahorita. O sea, yo no sé mucho de que me gusta estar en la moda, de que ¡Wow! ¡Oh sí, Avengers! O cuando estaba de moda las películas de, así como de mafia y todo eso. Sí me gustaban, pero no me gusta estar mucho en lo que es en la moda. Se me hace como muy sobrevalorado. Y la verdad, la película esta está muy buena, se ve muy bien en las televisiones nuevas. Pero más bien, yo la siento que esta película es como para presumir una televisión buena que tengas. Por ejemplo, como estas películas como Mad Max, Hellboy 2, Drácula y también otra que no tengo, la del Jack hace gigantes. Son más bien películas para entretener a la familia cuando tienes visitas y para presumir tu entretenimiento o tu televisión nueva, lo que sea. O sea, así es como yo lo veo esta película, para entretener a la visita. No me veo yo viéndola solo, poniéndola a decir ¡Wow! ¡Qué suave! Porque no hay nada que yo haya visto, no hay nada que no haya yo visto. Entonces, esta película de un 10, yo creo que le doy un 7. Me gustó más que la 2. Digo que la 1, mucho mejor que la 1. Pero, como ya sabemos, ya me he visto la parte 1, ya sabemos que iba a pasar. Y ya nos sentimos la misma, ya nos sentí la misma, ¿cómo se dice? Emoción de ver todos los Avengers juntos. Me gustaría ver Justice League ahora, que ahora es que salga la Liga de Justicia. Pero, pues sí amigos, la película es muy entretenida. Tiene un villano horrible. En mi opinión no me gustó Ultram para nada. No me impresionó, no me intimidó. No lo vi a los Avengers en una zona de miedo por culpa de él. Entonces, en realidad, no fue un buen villano. Porque la película nunca te hizo tener miedo. O hacer que, híjole, se puede morir alguien. Nada que ver. Entonces, esa fue mi pequeña crítica para esta película. Se la recomiendo a todos los adolescentes, los adultos, no a todos. Más bien, esta película es para adolescentes. Entonces, eso fue todo amigos. Gracias por ver, denle like, comenten y hasta la próxima. Un saludo a su amigo Pouser. Adiós.